Yo soy Rosalina Pérez Aguilar, yo soy aquí en Chiloja. Yo he soñado llegar como una profesora, una educadora como la de ella. Aquí en la organización y además he soñado ser una profesora del COVACH para que así pueda yo enseñar a los demás jóvenes que aprendan como yo soy. Además de que yo tengo ese sueño, quiero llegar a la noche.